Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, me encuentro en la encrucijada de la avenida Juan de Palafox y Mendoza y el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, una de las esquinas más importantes de la ciudad de Puebla y bueno pues aquí están viendo el Boulevard Héroes del 5 de Mayo que ya va a ser bloqueado en este momento porque la movilización de antorchistas que se oponen a la verificación vehicular pues está avanzando desde el digamos la avenida Juan de Palafox vienen del congreso local de la sede que hay en la 5 poniente entre la 16 de septiembre y la 3 sur y ahora dieron la vuelta 16 de septiembre y vienen descendiendo por Juan de Palafox seguramente van a tomar la ruta aquí a partir del Boulevard, todo el Boulevard hacia Casaguayo lo cual hace suponer naturalmente que se van a bloquear las avenidas desde la 2 Oriente a partir del Boulevard hacia la 14 Oriente también sobre el Boulevard y obviamente las calles que están aledañas o cercanas a esta zona pues también van a tener conflictos viables, así es que tomen sus precauciones estará bloqueado prácticamente de Palafox y Mendoza a partir del Boulevard Héroes del 5 de Mayo y del Boulevard Héroes del 5 de Mayo desde Palafox hasta la 14 Oriente va a ser una zona conflictiva en las próximas horas por esta manifestación de antorchistas que ya está avecinándose están ustedes informadas e informados